Y ya está con nosotros Francisco Abundis, director general de Parametría. Hoy nos vas a presentar un estudio de opinión sobre los primeros 100 días de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo estás? Así es, muy bien. Bienvenido, Francisco. Buenos días. Gracias, gracias, Omar. Buen día. Pues sí, es tradicional ya hacer una evaluación a los 100 días de gobierno. Esto es una tradición desde 1933 en Estados Unidos. El presidente Franklin Delano Roosevelt en 100 días lanzó algunos de sus programas más importantes para el resto de su administración. Creo que en el caso de México, en esta administración, podremos encontrar algunos paralelos, por lo menos en programas o iniciativas como el Pacto por México, Reforma Educativa, Cruzada contra el Hambre, el Plan de Prevención contra la Violencia, ha dado, al parecer, algunos de estos resultados. Primero tenemos, Omar Ulpita, que hay una expresión en lo que es la imagen del presidente en lo personal, donde luego de una elección competida, donde hay un desgaste, digamos, tanto de propuestas de campaña como de las personalidades, tenemos que ha subido casi 30 puntos su imagen, de 14 puntos a 43. Obviamente, el nivel de conocimiento ya es de 100%. Si vamos a lo que es la administración, que es el siguiente gráfico, vamos a ver que hay un, digamos, nivel de intensidad de 45% de la gente que lo aprueba mucho más, más 14, que lo aprueba, aunque sea menos, y esto sumaría un 59. Ese 59 iría contra un 26 que lo desaprueba. Es importante señalar que esta medición se hizo antes del martes pasado, donde nosotros asumimos que, pues, esta aprobación probablemente podría subir a 65 o incluso más, por el nivel, digamos, de impacto que tuvo la aprehensión de la líder del centro. ¿El restante 25%? Sí. ¿Es 59? Sí, digamos, esto, este es el número que se reporta regularmente y nosotros creemos que el impacto que tuvo la medida del martes pasado nos llevaría a 65 o más. Por otro lado, si vemos esto en tendencia, veremos que la tendencia o la pendiente, como muestra el siguiente gráfico, sigue en ascenso, es decir, es una consolidación, digamos, de esta administración y creemos que nuevamente este número estaría hoy día más arriba. Finalmente, en lo que se refiere a la expectativa, a la pregunta de usted considera que durante estos primeros tres meses el presidente Enrique Peña Nieto ha hecho más de lo que se esperaba, lo que se esperaba o menos de lo que se esperaba, este dato suele contrastarse con el nivel de votación que obtuvo porque es finalmente, digamos, su parámetro. Él ganó con poco menos de 40 puntos, pero este número ya estaría en 49 puntos y nuevamente creemos que muy probablemente ya se movió, que como muestra el siguiente gráfico, si lo vemos por rubros, es claramente la educación donde se asume su mayor logro. Luego vendría salud, carreteras, apoyo a deporte, promoción a turismo y finalmente campo. Esta es una evaluación que seguiremos haciendo y pues por lo menos están ya sentadas las bases de lo que se espera de esta administración. Es muy importante porque como nos dices, medirlo es como una tendencia que ubica a los ciudadanos, incluso a los gobiernos, este tipo de estudios les ayuda mucho para tener un parámetro de hacia dónde va o no va la aprobación o desaprobación de los ciudadanos. En este caso, creo que no son cifras que nos sorprendan, sino que al contrario, se mantienen como que muy estables, aunque sí hay un repunte en algunos de los datos que nos presentas sobre la percepción ciudadana en cuanto a las acciones de gobierno. Así es, yo creo que las expectativas o los programas que se han lanzado en estos 100 primeros días marcan un rumbo, una dirección y después el ciudadano pues verá, digamos, los logros particulares, ¿no? Muy bien, Francisco, pues muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias, nos pueden consultar esto en Parametría. Así es, está en la carta paramétrica de esta semana, en la página de Parametría. Muy bien, pues ahí para las personas que lo quieran revisar, pues ahí están los datos y bueno, le agradecemos a Francisco Abundis.